Con la intervención de Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado, se dio inicio el 53 aniversario de las FARC en la zona veredal Antonio Nariño de Icononso, Tolima. El evento fue reflejado en actos culturales como cantos, bailes y presentaciones que además revivieron la memoria histórica del surgimiento de esa organización revolucionaria. Al evento asistieron aproximadamente 1.600 personas con una interesante visión frente al proceso de paz y el nuevo futuro de las FARC. ¿Cómo le pareció el acto cultural e histórico que realizaron las FARC? Un acto para unir las voces con todos los compañeros que vienen de Bogotá y de las diferentes regiones a nivel nacional y a nivel de Cundinamarca y Sumapaz. ¿Cómo se sintió compartiendo con los guerrilleros de las FARC? Muy compañeristas, muy amables y muy sinceros y comprometidos en el cambio. ¿Qué la motivó a asistir al 53 aniversario de las FARC? Para mí este momento es un momento histórico, cultural, emotivo. Significa aportarle la paz, creer realmente en la construcción de un proceso de paz con equidad y justicia social. ¿Qué opina sobre el último aniversario en armas que celebran hoy las FARC? Bueno, yo le doy un gran saludo a todos los miembros de las FARC, a todas las tropas, a todos los hombres y mujeres de las FARC. Y les doy un saludo porque ha sido una decisión muy valiente el concentrarse en las zonas veredales, el apostarle a la paz, el dejar las armas precisamente para favorecer la transformación política del país, para convertirse en un partido político. Entonces yo los felicito por esa decisión y espero que les vaya muy bien en el proceso de reincorporación y en el proceso de creación de un nuevo partido político. Yo creo que todos los partidos políticos en el Congreso estamos esperando que las FARC tenga su partido político y en igualdad de condiciones vaya a las elecciones. Cada día más colombianos se suman a la contribución de construir un nuevo país con justicia social. Con el apoyo de todos ellos queda claro que este será el último aniversario de las FARC como movimiento armado.